Cataluña es una nación y tú un majarón. Al uno bocharé y un tanque te mandaré. Tú eres un fascista, tú eres dependentista. No tenéis cojones, sois unos mamones. Tengo mis razones para ser un barricán. La ley hay que respetar, menos para robar. Mira quién fue a hablar, eso no sé nada. Esta guerra es perfecta para tapar las mierdas que todos tenemos que ocultar. Cataluña, la excusa no nos viene mal. Cataluña, nuestra saca engordarás. Nos importa tres huevos que os enfrentéis de nuevo. Lo importante es no dejar brincar, brincar. Cataluña, España deja de robar. Yo ya no sé quién roba más. Pobres plebellos, no ganaréis nada. Suscríbete, suscríbete o te recordaré. ¡Cojón!